He vuelto un día después, he reflexionado sobre este asunto y sobre todo esto de que hago todo al mismo tiempo y pierdo lo que consigo y la verdad es que no está ahí, es que con la sombra está amarilla, blanca, no ve a nadie loco, ahora se van a poner el no, me va a dar por culo, ahora se pone no, le pincho, corre, 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 no, crack, ah, es el de puta madre, ah, vosotros lo veis? me cago en mi puta vida, entonces la solución no es la más inteligente porque se va a meter entre ceja y ceja, voy a hacerlo a lo vasto, que es todo al mismo tiempo mira tío, si es que, si es que está aquí, no, no, quédate ahí, no, 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 vale, no sé muy bien qué está pasando, pero no es como, como las, la última vez sabré que tío más pesada, loco, vengo por aquí, vengo por aquí, y aquí había un palote, subo, y si, loco, y si, abro esta verga, muy delicadamente, me pongo las gafas, que para eso, las he pagado, por aquí había una vaina loca, que me lleva la gloria, donde estas vaina, que es un base tal, red base, subito, vale, aquí estaba, la tengo, la cojo, me pongo otra vez la vaina, como tú sigues en el pool, yo tiro esto, tú estás por ahí, con tus vergas, me quito la casa de sol, porque no veo una mierda, paso por aquí, paso por aquí, cojo la tele, que no se rompe, la mejor tele del mundo, hay que irnos, loco, que no me da tiempo, me pongo el segurito, no me peguen un paseazo, Ostras, porque no estamos ninguno para atas el ajo. No, no. Hay una que me ha ido al suelo, pero... No, no, del otro más visto por aquí he dicho... Aquí... no... no está. Lo he visto por esa partida. Pero esa partida. Venga, 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 venga. Ay, no, ya se va por rato. Ya estamos de vuelta. Ah... Pues no, se han quedado ahí un ratito. ¿Qué tal me lleva vuestra TV? ¿Qué os parece? Correloj. La cámara está alerta. Ahora, empieza en el kitchen. Y Backported Hose. ¡Joder! La cámara. Contro panel. Vale. Está estupendo para alargarse. ¿Cuánto tiempo voy a estar en él? Eh... Estar a los 201, ¿no? O los 250. Es torres, torres. Aquí, Chen. Backported Hose. Backported Hose. Se... Duele. Dos. En cuanto este hombre se da la vuelta, aquí ya se ha dado la vuelta. ¡Mierda! Llego lleno de dos. En cuanto, ahora, si este hombre se da la vuelta, hacemos lo de antes. ¿Qué os parece? Viendo de antes. Venga. Venga. Vale. Me subo. Me subo todilla. Voy corriendo porque no... Esto es la cosa para... Para tontería. ¿Esto? ¿Cómo se puede abrir? Con qué miedo de la NASA. Aquí está arriba. Muy arriba. Como la otra parte. Pero va a estar por ahí. Un ratito. No. Ahora se alarma. Qué pena. ¿Esto qué es? Ah, vale. Esto lo cojo. Tío. Quiero coger la torre. Ah, que me meto ya. Está bien. Ah. Y no me da tiempecito. Sí me da tiempecito. No te salgas. Pues pues ya. No me da tiempos. No te saludas. No te saludas. Por la punta, mejor, como tú puedes, eh, por la punta, así, me gusta, venga, y ahora sin choque así, por la punta, muy bien, muy bien, listo, por chastón, por un nuevo aportando, por aquí, hasta aquí, bueno, si las físicas de este juego no me engañan, he cogido batería, si, la batería se viene conmigo, he conseguido el pinche coche, y ya está, hecho, easy, 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 vamos a ver si hay algo por aquí, ah, mira, me activo, eso, o si, sin rojo o a menos, aunque no lo he escogido, que no no me acuerdo quería hacer algo vale, tengo los picks el que era mofónoso el juego pesaba un... es que también tengo la lina de las cosas ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Si los tengo aquí! ¡Ay mi madre que bien los vamos a pasar desmantelándolos! bueno, vendo esto y nos largamos ha estado bien ha estado interesante toma hijo ¡Uff! 5 mil pagos bueno, esto no me lo va a guardar pero como ha sido guardado ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!